El día que yo me muera A mí no me lloren nada El día que yo me muera A mí no me lloren nada Ve, le dice a mi mujer Que tenga conformidad Que unos van adelante Y otros van atrás Ay, unos van adelante, chichín Y otros van atrás Se murió Jorge Negrete Que mucha pena me da Se murió Jorge Negrete Que mucha pena me da A todos los mexicanos Que tengan conformidad Que unos van adelante Y otros van atrás Ay, unos van adelante, chichín Y otros van atrás Se murió Carlos Gardel Que mucha pena me da Se murió Carlos Gardel Que mucha pena me da A todos los argentinos Que tengan conformidad Que unos van adelante Y otros van atrás Ay, unos van adelante, chichín Y otros van atrás Se murió María Montes Que mucha pena me da Se murió María Montes Que mucha pena me da A todos los mexicanos Que mucha pena me da Se murió María Montes Que mucha pena me da Ay, unos van adelante Por cierto Y otros van atrás Segurito que uno adelante y otro atrás Like ya que ya está õ Sales Que mucha pena me da Cominázor Lo menos Lo menos Lo menos